Hola, soy Andrea. Hace unos meses estaba en el paro. Buscar trabajo es agotador. Llegó un punto que no sabía qué más hacer. Estaba desanimada y necesitaba una oportunidad. Era un programa diferente a los demás. Me inscribí. Enseguida recibí una llamada de una persona de Acción contra el Hambre. Me dio ilusión y esperanza. Entonces empecé en Vives Emplea. A medida que avanzaba el programa, gracias al acompañamiento de Acción contra el Hambre, he comprendido la importancia de conocerme a mí misma. Ahora soy capaz de comunicar el valor que aporto. Me he dado cuenta de que las empresas son accesibles y están buscando talento como el mío. Hoy he recibido la llamada que tanto esperaba. Estoy preparada para demostrar que soy la persona que están buscando. Sé utilizar los recursos y tengo el apoyo de mi entorno. Gracias a Vives Emplea, sé que no sumo, multiplico. Tú también puedes comenzar el cambio. Únete a Vives Emplea. www.vivesemplea.org.